Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy pero muy bien Mi nombre es Oscar Y el día de hoy voy a estar mostrándoles la plataforma Playwinplay Voy a estar mostrándoles cómo es el casino por dentro Sus juegos, su formato Y también para los administradores Cómo poder gestionarlas desde el panel Cómo poder crear clientes, cajeros, cargar fichas Y poquito más De primeras, para los clientes Cuando quieren entrar a jugar Van a tener que poner el link playwplay.com Como el que están viendo acá Y se les va a abrir esto Acá ustedes van a tener que poner su usuario y contraseña Obviamente el cliente para poder ingresar a la plataforma Necesita un usuario y una contraseña Que se los tiene que crear el administrador Acá yo ya ingresé Ya agregué mi usuario y mi contraseña Como pueden ver esta es la plataforma Es bastante sencilla Como pueden ver están los juegos ahí en primeras Arriba a la derecha Tengo mi nombre de usuario Con la cantidad de fichas que tengo Si yo toco en mi nombre de usuario Me va a aparecer mi cuenta Obviamente Mi nombre Mi nombre El login El saldo Bueno Todo lo que tengo para retirar El bono Toda la información que tenemos acá Ahora vamos para atrás Y acá tenemos los juegos Podemos buscar por proveedores Por categoría Por ejemplo Si queremos ver los juegos Vamos a elegir Un juego rápidamente Vamos a poner este por ejemplo Vamos play Una vez que carga Bueno acá está el juego Van a poder apostar el crédito que quieran Por ejemplo Vamos a poner 10 Y tiramos Así es como funciona Como cualquier otra plataforma Si Se ve bastante fluido Está rápido Si Lindo gráficos Se ve bien Vamos a jugar un poquito Y después vamos a pasar A lo que sería el panel Para los ya administradores Que quieran gestionar el casino Bueno muy bien Acá estamos en lo que es el panel de administrador De todo lo que es la línea de VotoSpin Si Primero Se les va a abrir una parte Una vez que entren a este link de arriba Se les va a abrir una parte Donde les va a pedir un nombre de usuario y contraseña Ustedes ingresan en ese usuario y contraseña Y Se les va a abrir este panel Si Acá como pueden ver Hay muchas cosas Pero Yo les voy a enseñar lo básico Que es crear cajeros Clientes Cargar fichas Y no mucho más No quiero que el video se haga muy extenso Acá pueden ver Que yo ya tengo un cajero creado Que es Oscar.cajero Al lado Que dice Cero cero dos Bueno De derecha a izquierda El dos Es la cantidad de clientes Que tiene ese cajero El cero del medio Quiere decir la cantidad de Conectados Que están en la plataforma Los clientes conectados Que están en la plataforma Y el tercer cero Y el tercer cero El de la izquierda Es la cantidad de clientes Que están jugando en este momento Por ejemplo Ahora yo tengo cero clientes jugando Cero clientes conectados Y dos clientes totales El balance Es la cantidad de fichas Que tiene el cajero Oscar.cajero En este caso En este caso Tiene 35 fichas Depósito Son las cantidad De fichas Que ese cajero Les cargó a sus clientes En lo que va del día 15.000 fichas Cargó total Retiró 15.000 fichas Ganancia 35 Menos 35 Bueno Ganancia es La resta Entre lo que depositó Y lo que retiró ¿No? Está claro Lo que vamos a hacer ahora Es crear un cajero Un cajero nuevo Para que ustedes tengan de prueba Vamos a ir acá A la izquierda Donde dice Crear un usuario En esta ventana Van a ver Que dice Tipo de usuario La sala Bueno La sala es el cajero ¿Sí? Hay que saber diferenciar Entre la sala Y terminal La sala es el cajero Y la terminal Es el cliente ¿Sí? Cuando no aparece Tipo de usuario La sala Están creando Un usuario de cajero El nombre Bueno Ponemos el nombre Que puede ser Vamos a poner No sé Juan Que se yo Un nombre El nombre de usuario Bueno El nombre de usuario Es el usuario Que va a utilizar El Este Juan Digamos El cajero Entonces vamos a poner Juan Punto Pruebo Va con un 4 Ahí está Juan Prueba Contraseña Contraseña Que va a utilizar Juan Vamos a poner Juan 1, 2, 3, 4, 5 Y balance Es la cantidad De fichas Que le vamos a cargar A Juan Pueden poner Cero Si ustedes Les van a crear Un usuario De cajero De cajero Y no No tienen pensado Cargarle fichas En este momento O pueden cargarle La cantidad Que quieran Por ejemplo Vamos a ponerle 500 fichas Podemos crear A ver si funciona Ahí está Si desaparece Éxito Como aparece ahí Es porque El usuario Se creó Correctamente Una vez que Hayamos creado El usuario Que ya sabemos Que está todo correcto Nos va a aparecer acá Como pueden ver Juan Prueba Al lado Nos va a aparecer El balance 500 fichas Que son las que Nosotros le cargamos En caso de que Nosotros Quisiéramos cargarle Más fichas Lo que tenemos que hacer Es Tocar en su nombre De usuario Y cuando se abre La solapa Esta Ponemos en Cambiar balance Se nos va a abrir Esto Acá como pueden ver Dice balance 500 Que son la cantidad De fichas Que tiene ese cajero Suma de entrada máxima Que dice 4500 Son la cantidad De fichas Que nosotros Tenemos permitido Cargarle Porque son las que Tenemos Vamos a poner Como que queremos Cargarle 500 Fichas más Ponemos 500 Y acá abajo Tocamos en Más Automáticamente En balance Le va a aparecer 1000 En suma de entradas 4000 Se nos descuenta A nosotros Y como podemos ver Ahí Aparece que Juan prueba Ahora tiene 1000 fichas Si nosotros Le queremos Sacar fichas Es lo mismo En vez de poner El más Ponemos el menos Por ejemplo Tocamos 500 Fichas Y tocamos En menos Y ahora Va a decir 500 Y 4500 Fichas Que tenemos Que le acabamos De sacar Si nosotros Cerramos todo esto Volvemos a tener 500 fichas Otra cosa Que también podemos Ver Es que Acá aparece 000 Quiere decir Que este cajero Todavía No tiene Ningún cliente Ahora vamos a Crear un cliente De prueba Para que Ustedes Noten la diferencia De como se crea Nosotros Primeros Tocamos Para crear un cajero Tocamos acá Crear un usuario Acá Bueno Ahora Nosotros lo que vamos a Creer es una terminal Por ende Las terminales Se crean Dentro de la sala O sea Los administradores Crean cajeros Y los cajeros Crean clientes Así que nosotros Lo que tenemos que hacer Es tocar En el nombre de usuario Y una vez que se abre La solapa Ponemos en Crear un usuario Acá Como pueden ver Ahora dice Terminal Antes decía La sala Bueno El procedimiento Es exactamente El mismo Vamos a crear Una terminal Vamos a poner En nombre Juan de vuelta Login Vamos a poner Juan Vamos a poner Punto Client Pero con un 3 Cliente Contraseña Vamos a poner Que se yo Juan 1, 2, 3, 4, 5 Y en balance Vamos a cargarle A Juan El cliente Las 500 fichas Que el cajero Tiene Recuerden Que para que El cliente Tenga las fichas Primero Las tiene que tener El cajero Si nosotros Por ejemplo Al cliente De Juan A este Juan Cliente Le queremos cargar 1000 fichas Primero Tenemos que cargarle 1000 fichas Al cajero Si no podemos Cargarle más fichas De las que no Tiene el cajero En este caso Le cargamos 500 Que son todas las fichas Que tiene el cajero Perfecto Ahí apareció Éxito Vamos a cerrar esto Eso quiere decir Que está bien creado Y ahora Como pueden ver Aparece Un cliente Ahora Por último Vamos a Ver Lo que Tiene que ver El cajero O sea Los clientes Que tiene este cajero Porque acá aparece Como que Tiene un cliente Pero no lo podemos ver Nosotros Entonces Para poder verlo Lo que hacemos Es tocar nuevamente En el nombre de usuario Del cajero Y acá en la solapa Tocamos en Usuarios De esta forma Se va a abrir El panel Del cajero Vamos a poder ver Lo que el cajero ve Si Y acá tenemos Al cliente Juan cliente Acá en balance Aparece Muchas más fichas Y es porque Yo tengo activado El bono Para dar El próximamente Una prueba Van a ver En explicación De cómo se agrega Un bono Y todas las cosas Importantes Que tiene el panel Para poder ofrecer A los clientes Acá Importante Ven Que dice Cobrable 500 bonos Esas son las 500 fichas Que nosotros Le cargamos Al cliente En Wager Es el bono Si Yo puse un bono Del 200% Quiere decir que Con 500 fichas Que le cargamos Tiene 1000 fichas De bono Para poder jugar Y en total Tiene 1500 fichas Si Eso Se los voy a estar Explicando en otro video Para que este No se haga más largo Pero bueno Quería mostrarles Cómo se hace Para poder cargar fichas Crear clientes Y crear cajeros Espero que les sirva Y cualquier consulta Saben que nos pueden preguntar Les mando Un gran abrazo Y mucha suerte Para todos Chau